En octavos de finales se encuentra el Campeonato de Minifútbol Vereda La Independencia, que se espera finalice el próximo 25 de febrero. Sí, la tónica de este campeonato es, entraban 10 por grupo, los 4 primeros entran directos, los otros 6 entran a clasificar los otros 8 equipos, entran 2 mejores terceros. La siguiente semana se espera que los 8 equipos que clasifiquen jueguen los cuartos de finales contra los 8 equipos que entraron de forma directa. Después ya viene para esta siguiente semana, ya viene para cuartos, los 4 que clasifiquen, perdón, los 8 que clasifiquen van a enfrentar a los otros 8 que ya entraron directos. Este torneo, confiando en Dios, está para terminar el 25 de este mes. Va a ser 2 millones y medio para el primer puesto, 1.200.000 para el segundo y 600.000 para el tercero. Hay un premio de 100.000 pesos para el cuarto. La premiación de este campeonato promete ser muy buena para los primeros 4 puestos. Sí, esto, aprovechando acá este enlace para invitar a la comunidad de Barranca Bermeja, a la comunidad de estos barrios aledaños, lo que es la Independencia, Villarellis, Campestre, Marugenia, esos barrios, para que vengan a mirar estos partidos que son el fin de semana, van a ser 2 el viernes, 2 el sábado y 4 el domingo. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que asista a estos partidos y apoye este deporte.